¿Qué tal amigos? Pues sí, estamos, estamos, estamos de nuevo aquí con Dragon Ball Xenoverse. Vamos a darle matraca a la historia. Vamos a dejarnos ahora un momentillo de misiones secundarias y vamos a ver qué tal. Si nos atrevemos a hacer misiones de historia. Sí, nivel 16. Bueno, pues lo dicho, vamos a, vamos a ver, vamos a ver también qué dinero tenemos. 25.100, vale, perfecto. Bueno, pues vamos a por la siguiente misión. Primaria, ¿eh? Vamos a ir a por la primaria ahora. Vamos, a ver si somos capaces hoy del tiempo, en el tiempo y de hacer dos misiones principales. Al lío. Sí, estamos preparados. Pues adelante, let's go. Ok. 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 ¿Quién eres? Dice, ¿sabes? Efectivamente Escena, lío Cueco 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 Escena, mágo Cueco 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 En verdad, Freezer siempre parecía un poco mariquita Un poquito raro con los ojitos pintados y osos Pero ahora la voz china es mortal La voz china es maricón total, ¿no? ¡No! ¡Hastinheim! ¡Al lío! Vale Vale ¡Al lío! ¡Al lío! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 De loco. Por fin, Super Saiyan Furioso. La luz de la salud del Freezer es de punto. Vale. La luz de la luz de la luz. La luz de la luz. La luz de la luz. ¡Oh, qué buena, tío! ¡Oh, qué buena, tío! Bueno, muy bien, venga, seguimos. Combate final, vacío la salud de Freezer, venga. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Y sigue todavía. ¿Qué fue? Que... Es... Era... ¡Dragón! ¿No era distraído el dragón? ¿Y qué? A ver con los ataques. No sé por qué, pero me ayudaste a un poco. Pero la última decisión es que te voy a darme a mí, ¿verdad? ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué buena la historia de esta, tío! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bueno, pues ya veis, no es tan fácil como... Aquí ataque básico... ... ... ... ... ... ... ... Bueno, pues vamos a hacer la siguiente... ...vamos a... ...personalizar, vamos a cambiar habilidades... ...no, vamos a mejorar atributos... ... 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